Hola Sandra muy buenas noches hoy 18 de junio queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de tu hija y también de tu novio para ti somos el mariachi juvenil de colombia de la sierra morena si hay tu nido bien cantando Ponga de ojitos negros y el nido de tu mamá Es el tal que tienes si hay tu nido junto a la boca No se lo des a nadie si hay tu nido que a mí te toca Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran si el nido en los corazones ¡Fuerte abrazo! Sí señor, bueno Sandra buenas noches somos el mariachi juvenil de colombia Esto va de parte de tu hija con amor y también de tu novio, de tu esposo para celebrar tu vida, celebrar tu cumpleaños Vamos con el Happy Birthday y vamos con esto, ¿qué dice? Así ¡Fuerte abrazo! 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 va a cumplir, que lo sigas cumpliendo, hasta el año sin fin, que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy vamos a estudiar una canción, vamos a festejar con emoción, vamos a decirle con amor, a lo felicitamos, y que sigas cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi paro te da en la vida, me faltará. Y que nos cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, y que nos cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí, para compartir esa reunión, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré, ay, que yo te cuide con tu canción, y te deseo mucha felicidad. Un abrazo bien bonito. Un abrazo bien bonito que se escuche para ella, por favor, bueno, continuemos mis canciones, vamos con este corazón pendiente, ¿qué dice a esa mujer? Y dice así. Bueno, pero que se acerque la hija, ¿cierto? ¿Y esta canción que dice? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! A esa mujer la venero Porque fue la que me dio la vida La quiero Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata Cuestra parte de los mieles y las bendiciones por toda la casa A esta mujer bella y a esta mujer buena Yo quiero cantarle a la que venero, a la que bendigo Ella es mi madre A esa mujer la bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer la venero Porque fue la que me dio la vida Y la quiero, la quiero, la quiero Y el aplauso bonito, claro que suena Seguimos de canciones bonitas Y esto que dice así Bueno, continuamos de bonitas canciones Vamos con esto que nos han pedido con muchísimo cariño para ti Mi razón de ser Creo que va de parte del esposo, a ver, ¿dónde está el esposo? Pasa adelante Vamos con esto para ti, ¿qué dices? Pasa adelante Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza He sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que llame por completo Combinas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que el a diario quiere estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besa Cada vez que me besa me pone atenta Que me intimida cada vez que me parece a tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos en cuestión de ti Y el aplauso bien bonito para el amor que se escuche Y el aplauso bien bonito para el amor que se escuche Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me haces soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me caricia a tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos en cuestión de piel Desde sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser En el aplauso que se escuche Continuamos con Si nos dejan Otra canción de amor y dice Así No, pero no se vaya, si vas y nos dejan Quédese con ella Y esta que dice Si nos dejan Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan hacer un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de unrico amanecer de una batalla Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y allí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos hoy las nubes de su pelo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo que más nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Y el aplauso es bonito, claro que sí Continuamos de canciones, vamos con Gracias Madre, dice así Madre Madre, yo sé muy bien que has hecho todo, ayudarme y para que yo salga siempre Adelante, has sido amiga y mi madre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar siempre conmigo Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuidás Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Voy a confesar a ti Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto De formas que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para yo expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima cae en mi rostro de agradecimiento Por la grande crianza que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso puedo mencionar tu madre que esté sin ti Es un amor puro que nació en mi alma Frito de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindarle siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso que se escuche Vamos con el humedad del mariachi Esto dice Sabes una cosa Si señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras y ver su rima prosa Quizás con rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en muchas rosas La vida que me voy a quedar Te doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Y le cuento gracias al cielo Y yo te quiero Que sin ti me muero Si estás muerto Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso para Sandra Muy bonito Continuamos con el hecho de maniachi Arriba las palmas Vá, 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 vá El mirar a tus lindos ojos Y al mirar tus lindos Que más todos dicen No, 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 no ¿Cómo que Chabela? ¿Quién es la cumpleañera? A ver otra vez Ay, Sandra Eso Pensa ver que no me quieres Sin mirar que me descanses Juego si es esto Ay, soy una de las patas Ay, Sandra, Sandra, Sandra Es el nombre que yo llevo Y las manos de arriba Y dice Marichín, joveniendo a Colombia Y en mis tíos y mi lonza Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo que tener Y digo Ay, Sandra Ay, Sandra, mi Sandra, mi Sandra Es el nombre que yo llevo Marichín, joveniendo a Colombia El baile del perro Que lo baile de lado Que lo bale puh75 El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile puh75 Bueno, yo necesito el mariachi A ver a las damas presentes A ver si nos hace acá Por favor Vas a elegir A un mariachi de la cintura por detrás A ver la señorita Vas a elegir a otro mariachi De la cintura por detrás Si, eso A ver que más chicas Ustedes, una nomás Me falta una Ven, ven, ven Vas a elegir a otro Igualmente tú por favor Con otro de los chicos, mira ya me queda mi huela Y yo me voy a hacer acá con la cumpleaños Acá de la cintura por detrás Nos hacemos en el centro Y comenzamos A la cuenta de cuatro, me regalan las palmitas Cha, cha, cha Y dice, un, dos, tres, cuatro Eso Se prendió la fiesta Esta noche iba a beber Es que no me hice nada Esta noche se ruchó Se ruchó, se ruchó que le voy a dar Se ruchó, se ruchó Se ruchó que yo soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero En el saliente nos vamos a hacer del ladito de su mariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano que acaban de ver Listo Como si estuviésemos matando hormiguitas, va Mañachi, juvenil de Colombia Vamos Igualito y ahora vamos con el baile del perrito Que lo baile del perro Que lo baile del agua 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 Uy, a ver cómo dice ¡Ay! ¡Sandra! ¡El aplauso para Sandra! Bueno, bueno, suerte, chicas, gracias por su amor ¡Puerte! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche, por favor, para Sandra! Sandra, no nos podemos despedir sin regalarte una canción más de ñapa Que tú quieras escuchar alguno de pronto que te guste Tenemos en tu pelo, la beña bendita Te lo pido, por favor, mátalas ¡El cigarrillo! ¡Listo, vamos con el cigarrillo! ¡Dice! Eso, no Bueno, pero antes de él, esposo O en el novio, o la hija Las palabras para Sandra, no Las palabras para la mamá O el novio, ¿qué se hizo? Sí, venga Las palabras para Sandra ¿Eh? Sin palabras Sin palabras Sin palabras Bueno, vamos entonces para complacer a Sandra Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada Me sentí cansada Cansada, morrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Y le di una fumada Y al tirar el humo Que en el espacio se volví a pisar Recordé tantas cosas Que querí olvidadas Se las conté todas Mientras que no fumaba ¿Cómo dice? Se las sabe Me conversé Me conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tardas De que yo te he vivido Y que no se ha perdido nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado La torna se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Un abrazo para Sandra Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que entre suspiros Que en este verso triste Es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Y el aplauso que sea para Sandra Y para todos ustedes Sandra que cumple muchos, muchos años más Esperamos verla Y verlos a todos ustedes En una próxima ocasión Feliz noche para todos Gracias Gracias